La red de espacios seguros libres de agresiones a mujeres que ya cuenta con 11 locales asociados busca reforzar la protección en los espacios de ocio nocturno de la mano del Ayuntamiento de Granada, el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres y el Pacto de Estado, así como pubs, discotecas, bares y restaurantes y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y policía local. Un distintivo municipal que marca estos puntos violeta permitirá a las mujeres reconocer estos espacios seguros que implica la formación de los empleados y el apoyo de los empresarios de la noche. La concejala de Igualdad, Ana Muñoz, ha señalado que debido a la importante población joven de la ciudad y también la que viene a estudiar Granada hace que haya que prestar especial atención a este sector, también a las mujeres que señalan que no se sienten seguras en determinados espacios. Según han explicado, la sumisión química supone en Granada el 30% de las agresiones sexuales, que en el último año ha supuesto un total de 43 en Granada, siendo otro de los motivos para crear esta red. Después de 17 años, la Concejalía de Turismo de Granada ha cambiado su imagen para adecuarse a la demanda de los visitantes dentro de un plan estratégico de marca e imagen de la ciudad. Un diseño acometido por la empresa Podium, que se ha buscado con la complicidad de la Junta de Andalucía y de los 3 millones procedentes de los fondos Next Generation, con los que afrontar una etapa más sostenible, medioambiental, accesible, de servicios y con actividades múltiples y variadas. Proyectos que se materializarán además en la restauración de la iglesia de San Luis, en el Albeicín o la recuperación de la acequia y nada mar. Una nueva imagen que sintetiza la apuesta por el turismo urbano en una ciudad diversa, inspiradora, moderna, cercana, bella, abierta y eterna. En suma, una obra maestra, como reza el eslogan de la campaña. El Partido Popular ha criticado la situación que se está viviendo en el Ayuntamiento de Granada con contratos que están quedando desiertos en los últimos años. 25 contratos desiertos a octubre de 2022 por valor de 7 millones de euros que afectan a los de gas, la luz o el de suministros de renting de vehículos para el parque móvil, con 3 millones de euros. Así lo ha explicado el concejal Francisco Fuentes. Por su parte, el coordinador del Grupo Municipal, Luis González, ha señalado que la falta de conciencia de las subidas de salarios y los precios reales del mercado hace que estos contratos queden desiertos. También preocupa a los populares que aquellos contratos vinculados a los Next Generation o al Plan Alhambra solo tengan comprometido en presupuesto el 20% de la cuantía, por lo que el no cumplimiento o su no ejecución antes de final de año, perjudicaría a las arcas municipales. Beatriz Sánchez, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, se ha referido a la zona de bajas emisiones, mostrando su preocupación porque estas zonas tengan un afán recaudatorio. Por ello propone un estudio socioeconómico de las zonas donde se van a implantar, así como de las personas que se van a ver implicadas en esta zona. Beatriz Sánchez también se pregunta si el equipo de gobierno está teniendo en cuenta a los vecinos de la ciudad y si se están poniendo sobre la mesa todas las necesidades para poder poner en marcha estas zonas de bajas emisiones que, acogiéndose el Ayuntamiento de Granada a una interpretación de la norma, se podrán incorporar a la ciudad a lo largo de todo el año 2023. La carrera popular de Cruz Roja por la infancia se ha convertido en una de las citas deportivas lúdicas y solidarias más importantes de la ciudad. Tendrá lugar el próximo domingo 20 de noviembre a las 10 de la mañana con salida del Polideportivo de la Bola de Oro. Para recorrer los 5 kilómetros de la carrera puede inscribirse todo aquel que quiera participar hasta el próximo viernes 18 a las 2 de la tarde por internet en carrera.cruzroja.es o de forma presencial en la sede de Cruz Roja en la Cuesta de Escoriaza con recogida de dorsales en la sede el sábado día 19 de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Los fondos recaudados irán íntegramente dirigidos al apoyo educativo, cubrir todas las necesidades de material escolar, juguetes, gafas, reforzar su alimentación con entrega de meriendas y potenciar un estilo de ocio saludable y solidario. Según la Agencia Estatal de Meteorología se esperan para mañana en la provincia de Granada intervalos de cielos nubosos en la vertiente mediterránea sin descartar alguna precipitación débil al anochecer. En el interior se esperan cielos nubosos o cubiertos con probabilidad de precipitaciones por la tarde. Temperaturas con pocos cambios salvo máximas localmente en descenso en el interior. Vientos del oeste o suroeste aumentando a lo largo del día con intervalos de poniente fuerte en el litoral.